Y otra comunidad que protesta también en el Urabá antioqueño es la de San Juan de Urabá. Protesta por la falta de acueducto en el municipio y condicionó el levantamiento del movimiento a la certificación del Gobierno Nacional de los recursos que aseguran existen para construir por primera vez un acueducto. Aunque a esta hora hay normalidad en la vía hacia Arboletes, los integrantes del Comité de Protesta anunciaron que en cualquier momento pueden regresar a las vías de hechos si los 8 mil millones prometidos no quedan por escrito. Después de los disturbios que el fin de semana dejaron una mujer muerta y daños en la alcaldía, los integrantes del Comité de Protesta levantaron el cierre de la vía, pero exigieron que la promesa de dinero para construir el acueducto quede por escrito. Para que ratifique los 8 mil 435 millones de pesos que tiene el Gobierno Nacional en el municipio de San Juan de Urabá en el proyecto de agua radicado ante el ministerio. La falta de agua potable en el pueblo se volvió intolerable. Por escrito, no de palabra, porque ya San Juan está cansado. San Juan tiene más de 130 años de existir, más de 27 años de vida municipal y no ha tenido respuesta de que ni siquiera una gota de agua potable. La gobernación de Antioquia confirmó que los dineros disponibles provienen de un aporte de 6 mil millones de la nación y de 2 mil millones del departamento.